Ya le vamos a dar la bienvenida a quien se incorpora a la transmisión, el doctor Omar Estacio, el es abogado defensor del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Doctor Estacio, buenos días, bienvenido a Primera Página y bienvenido a Globovisión. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. La defensa de Ledesma valora mucho la asistencia a este tipo de programas. Tengo que hacer una acotación. No son 16 años. La fiscalía acusó a Ledesma por dos delitos que podrían significar prisión por 26 años, no por 16 años. Vamos a recordar, por favor, doctor Estacio, exactamente cuáles son estos dos delitos, porque uno de ellos se hablaba del concierto para delinquir. Bueno, voy a eso. Conspiración es un delito por el cual se acusó a Ledesma tiene una penalidad de 8 a 16 años. Y el segundo es asociación para delinquir, que tiene de 6 a 10 años, que podría suponer 26 años de cárcel. ¿Y con quién estaría acusando el Ministerio Público en este caso? ¿Que se asoció el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, para delinquir? Eso lo vamos a contestar, pero yo quisiera remarcar en primer término que ayer la defensa demostró tangiblemente que estamos ante un montaje judicial. La primera actuación que se verificó en este proceso está viciada de nulidad. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible porque el tema es un poco complicado. Bueno, el Estado venezolano usó a un agente infiltrado para darle inicio a este proceso que se orientó en primer término contra una cantidad de jóvenes que estaban manifestando. Bueno, este agente infiltrado dijo haber usado para interceptar comunicaciones un sistema operativo de la empresa Apple, la empresa de computación X.0.04. Bueno, y dijo haberlo hecho el 15, el 19 de mayo y resulta que si usted busca este sistema operativo en cualquier motor de búsqueda, habrá centenares de enlaces que dicen que este sistema operativo solamente estuvo al alcance del público a partir del 30 de junio del 2014. O sea que es una actuación falsa, pero además la defensa demostró que esa supuesta actuación que se cumplió el 20 de mayo no está diarizada por el tribunal. El tribunal está obligado a llevar un diario de todo lo que acontece cada fecha de despacho. No se asentó allí y tampoco está en un sistema computarizado que se llevan en los circuitos judiciales, que se llama la URDD, no pasó por allí. Esos tres elementos concatenados demuestran que este es un proceso amañado, un montaje obsceno. Se buscaron a un hacker que además no es funcionario público, lo cual fulmina en nulidad esa prueba y todo el proceso porque para los convenios internacionales y la ley contra la delincuencia autorizada establecen que solamente los funcionarios públicos de los escuadrones de ese tipo de delito, no pueden agarrar un policía de rolitos para que sea agente infiltrado, tiene que ser ese escuadrón, solamente pueden actuar como agente infiltrado. Ahora, doctor Estacio, le preguntaba acerca de, en el marco de estas acusaciones que hace el Ministerio Público contra el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, ¿con quién se presume o con quién acusa o argumenta el Ministerio Público que se asoció para delinquir al alcalde Ledesma? Bueno, esa es otra, voy a tratar de ser suave porque no me gusta adjetivar las conductas ajenas. Esa es otra desviación, por no decir un adjetivo más grueso de esta investigación, porque los delitos de conspiración y asociación para delinquir suponen necesariamente por más de 80 precedentes judiciales el concierto o la actuación de dos o más personas. Y resulta que a Antonio Ledesma se le acusa de conspirador y en ningún párrafo, en ningún pasaje de la acusación se identifica con quién conspiró. O sea que según el Ministerio Público, acusación que el juez admitió pasarla a juicio, pues tampoco es que lo han condenado todavía, pero le dio entrada a juicio, el juez ha debido decir, mira, aquí no se cumplió un requisito cardinal en este tipo de delitos como es el de conspiración. Nosotros invocamos, repito, 80 precedentes judiciales del Tribunal Supremo de Justicia que respaldan cuanto estoy diciendo aquí. En el otro, que es asociación para delinquir, nadie se asocia consigo mismo. Para asociarse hace falta que yo me asocie con por lo menos otra persona. Claro, al menos una segunda persona. Es lo mismo. Y eso no está establecido en la acusación del Ministerio Público. Y lo más grave, repito, que cuando nosotros quisimos incorporar las demostraciones probatorias del montaje, se nos impidió hacerlo.